Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Toluca es una ciudad mexicana, cabecera del municipio de Toluca y capital del Estado de México. Es un sitio lleno de historias y leyendas impactantes. Las leyendas son historias que nacen de hechos reales, los cuales se transmiten de generación en generación por personas que presenciaron los sucesos, o que de igual forma les ha tocado ser parte de alguna experiencia paranormal. Hoy conoceremos la escalofriante leyenda del autobús número 40. Fragmentos de la Noche A principios de la década de los 80, un autobús de pasajeros con el número 40 se encontraba realizando un viaje de la ruta Toluca-Ixtapán de la Sal, como de costumbre. En esos tiempos, las carreteras eran realmente estrechas y sus curvas bastante peligrosas. A los alrededores, había terribles acantilados que atemorizaban a los pasajeros. Pero para los conductores, parecía ser algo insignificante. Una noche de lluvia incesante, todos los pasajeros a bordo del autobús número 40 de Toluca se encontraban atemorizados por la escena en la que se encontraban. Los vidrios del transporte estaban empañados. La niebla y la lluvia disminuían su campo de visión, y su preocupación se volvió evidente. Uno de ellos se acercó al conductor y externó sus miedos. El hombre creía que no era conveniente continuar el trayecto, pero el conductor despreocupado gritó para dar un anuncio a los pasajeros, diciendo que no se preocuparan, que tenía bien memorizado el camino, y que para evitar su incomodidad, tomaran una plácida siesta. Al despertar se encontrarían en su destino, sanos y salvos. Así lo hicieron, y después de unos minutos, la mayoría se encontraba durmiendo, sin imaginar el aterrador final que les deparaba. Una tragedia que dio origen a la escabrosa leyenda del autobús fantasma de Toluca. El chofer manejaba con poca precaución. Su prisa por llegar hizo que no midiera adecuadamente la velocidad a la que iba, a pesar de que la lluvia empeoraba, y los truenos amenazaban con fuertes estruendos. Al pasar las curvas, el vehículo falló en los frenos, y terminó cayendo de forma abrupta hacia el barranco. Todo parecía ocurrir en cámara lenta. Los pasajeros se golpeaban con cada vuelta al caer. Sus pertenencias parecían volar por los aires. Los truenos invadían el ambiente, iluminando ocasionalmente la escena espantosa. El terror y los gritos en la oscuridad serían los últimos recuerdos de aquellos viajeros. Los pasajeros Algunos pasajeros perecieron al instante, mientras otros pocos lograron estar conscientes, solo para perecer en las llamas, pues el autobús encendió a pesar de las lluvias, y algunos perdieron la vida por la gravedad de sus heridas y el fuego. Los gritos de ayuda eran espeluznantes. Sonaban como lamentos de ultratumba provenientes del más allá. El final estaba llegando para muchos, excepto para uno de ellos, quien sobrevivió sin saber cómo ni por qué. Mientras tanto, en las oficinas de la central de autobuses, aún no se recibía el reporte de que el autobús número 40 hubiese llegado en tiempo y forma. Fue cuando notaron que estaba demasiado atrasado, y era el último de la noche. Las ideas para explicar su retraso fueron diversas. Tal vez se había averiado, o probablemente no tenía gasolina. Como era el último de la noche, ya no habría otro autobús que lo alcanzara, o pudiera traer a los pasajeros de vuelta. Para salir de dudas, enviaron un auto a investigar. En el trayecto, el hombre a bordo del auto transitaba de forma lenta, observando fijamente, para no perder ningún detalle a causa de la niebla y la lluvia. No parecía haber rastro del autobús en todo el trayecto, hasta que llegó a las curvas. Allí una ligera llama estaba por extinguirse. Paró y se asomó al barranco con su linterna, y sin darse cuenta, comenzó a gritar aterrado. El autobús estaba destrozado, e incluso había explotado. Las pertenencias de los pasajeros estaban esparcidas por el terreno, pero lo que más lo asustó fue ver pedazos de restos humanos por doquier. En ese momento, una patrulla de la policía se acercaba. En ese momento, algún otro transeúnte habría llamado a las autoridades para reportar el terrible accidente. El oficial quedó impresionado. Por su radio pidió ayuda, asegurando que la escena era brutal. Se necesitaron cerca de cuatro días para poder revisar el lugar con detalle, recolectar los indicios posibles e identificar a las víctimas. Nadie podía creer la brutalidad del accidente, pero lo que era menos creíble era que una persona hubiese sobrevivido cuando estuvo en condiciones de hablar. El hombre reveló todo lo vivido aquella noche. Era precisamente el hombre que le dijo al conductor que no era buena idea continuar viajando en esas condiciones. Después de un tiempo y de recuperarse, el hombre perdió la vida de forma repentina, en la comodidad de su casa. Esto hizo creer que el único motivo de sobrevivir al accidente había sido el que se supiera la verdad respecto a aquella noche fatídica. Años después, varios pobladores han contado que cuando esperas la ruta por la noche, un misterioso autobús con el número 40 aparece para recoger pasaje. Cabe recalcar que el aspecto del vehículo es antiguo y provoca en los más sensibles escalofríos. Se dice que quienes lo han abordado mencionan que el ambiente dentro del camión es realmente espeluznante, pues se percibe un olor a humedad y a gasolina. También señalan que todos los pasajeros van vestidos de forma elegante, con atuendos antiguos, y que ninguno de ellos te mira, como si estuviesen hipnotizados. Una vez en el autobús, el nuevo pasajero comienza a sentir miedo y la piel se le eriza. El auxiliar del chofer, quien cobra el pasaje, comienza pocos minutos después a pasar por los asientos. Pero aunque el nuevo pasajero prepara el importe de su pasaje, jamás pasan a su lugar para solicitar el costo. El silencio sepulcral y el ambiente pesado comienza a jugar con sus nervios, provocando una sensación de querer huir a como del lugar. La experiencia de subir al autobús fantasma es una ruleta. Puede que salgas con vida, o puede que jamás regreses. Si permaneces a bordo mucho tiempo, te quedarás con los espectros para siempre. Cuenta la leyenda, que después de unos minutos de haber abordado, el conductor fantasma frenará el vehículo, en una ubicación desconocida, y con voz sepulcral ordenará que quien desee bajar lo haga en ese mismo momento. De lo contrario, la siguiente parada podría ser el inframundo. Las condiciones para bajar sano y salvo son simples. Dicen que no tienes que voltear hacia atrás, y debes descender exclusivamente por la puerta trasera, de no obedecer. Los espíritus allí atrapados te arrebatarán la vida, y te unirás en su viaje eterno sin retorno. Quienes obedecen, bajan y no voltean hasta que se escucha el sonido de la puerta al cerrar, y el motor del autobús a arrancar, voltean solo para darse cuenta de que no hay autobús, pues este mismo ha desaparecido. Los desobedientes al bajar y girarse, ven el autobús hecho pedazos. Dentro del mismo, hay esqueletos descarnados, y el chofer mirándote sin decir nada. El autobús desaparece, y la persona en cuestión fallece unos días después. Se dice que a partir de ese momento, su fantasma se sube al autobús, y viajará eternamente en él por causa de su desobediencia. Si por casualidad algún día viajas a Ixtapan de la Sal, y de regreso tu auto no funciona, no te arriesgues. Si es de noche, a subirte a un autobús. Quizás sea el número 40. Si es así, solo obedece las instrucciones. De ese modo, podrás contarlo. De lo contrario, serás condenado a viajar en ese vehículo por la eternidad. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban, y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.